Si porque vive él, puedo vivir el mañana Porque vive él, no hay temor Porque yo sé que él en sus manos tiene el futuro Porque en la vida vale la pena vivir Él le dio a su hijo, le llamaban Cristo Vino para amar, salvar y perdonar Él dio su vida para salvar la mía Su tumba vacía está para probar que vive él Música 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 Si porque vive él, puedo vivir el mañana Porque vive él, no hay temor Porque yo sé que él en sus manos tiene el futuro Porque en la vida vale la pena vivir Él envió a su hijo, le llamaban Cristo Vino para amar, salvar y perdonar Él dio su vida para salvar la mía Su tumba vacía está para probar que vive él Música Música